¡Hola amigas! Si estáis hartas de estar pasando hambre con dietas que no sirven para nada, prueba a tomar Tibetanti. El té tibetano es una infusión tradicional a base de plantas naturales sin contraindicaciones ni riego para la salud. Os ayudarán a perder esos kilos que os sobran sin renunciar a comer. Pídelo así. Tibetanti, de ventas en farmacia.